A 42 kilómetros de San Salvador, ubicado en el departamento de La Paz, encontramos al municipio de San Emigdio. Ubicado a 700 metros sobre el nivel del mar, formando parte de la ruta panorámica, San Emigdio se convierte en una gran opción para visitar en nuestro país. En su casco urbano podemos apreciar su hermoso legado colonial, la iglesia de San Emigdio. Esta posee más de 100 años y desde su fachada hasta su interior se puede observar los detalles y estilo que la hacen una joya arquitectónica. Sus fiestas patronales son del 9 al 18 de agosto. Otro templo muy conocido es Concepción de Lourdes, ubicada en el Cantón Concepción, uno de los más grandes del municipio. Este posee unos 80 años de fundación y fue renovado hace 6 años. Ahora nos trasladamos hasta las diferentes zonas turísticas del municipio. San Emigdio nos deleita con muchas vistas panorámicas, donde observamos hermosos paisajes naturales. El mirador El Calvario es uno de ellos. Este cuenta con una plataforma desde donde se puede divisar las montañas que le rodean. Y cuando se encuentra despejado, una parte del lago de Lopango se puede observar. Y hablando del lago de Lopango, le comento que a este municipio también le corresponde una parte de este majestuoso manto acuífero. Nos movilizamos en un vehículo durante 20 minutos hasta llegar a la playa Casco de la Hacienda. Aquí el lago de Lopango nos recibe y nos deja apreciar su belleza a pesar de ser un día nublado. La tranquilidad de sus aguas nos deja ver algunas curiosidades que sobresalen a las orillas de él. Este es un buen destino para visitar y disfrutar del panorama. Estamos en la playa La Hacienda, en el municipio de San Emigdio. Para llegar acá se puede abordar en la ruta panorámica que viene de San Salvador, se desvía en Santo Tomás y ya puede entrar en la ruta panorámica. Estamos en el kilómetro 36, está el desvío hacia este lugar. De ese desvío tenemos aproximadamente 5 kilómetros para llegar a esta linda playa. Bueno, en la alcaldía tenemos una página que se llama Turismo San Emigdio en Facebook donde pueden buscarnos, ahí estamos y pues también tenemos el teléfono de la municipalidad que es el 2379 2517 con la unidad de turismo para poder contactar y poder visitarlos acá. Por el momento pues pueden entrar solamente vehículos 4x4 para llegar a este lugar, dado que hoy en el invierno pues las calles se ponen un poco lisas. Pero en el verano pues ya pueden entrar vehículos también que no necesariamente dobles, sino que cualquier vehículo que sea un poquito alto puede entrar hasta este lugar para poder venir a disfrutar de la naturaleza que tenemos en este lugar. Luego de un buen recorrido se nos antoja algo de comer. Y en el kilómetro 36 y medio encontramos a típicos mamaculia. Aquí pudimos saborear una variedad de platillos con un exquisito sabor y sobre todo un buen servicio. Está ubicado en el departamento de La Paz, municipio de San Emigdio. La parada más conocida como el taller, kilómetro 36 y medio. Aquí nosotros le tenemos variedad de típicos. Cada día nos especializamos en cada cosa. Por ejemplo, el día jueves le tenemos los tacos con tortillas hechas en casa. Tortas también, hamburguesas y papitas. Y les tenemos las pupusas por la tarde. Abrimos normalmente de mediodía abajo porque el producto a veces lo vendemos más a la venta en lo que es ya tarde y noche. Entonces aquí solo ustedes tienen también la gente cercana, más que todo a domicilio. Si lo quieren o no quieren venir acá, nosotros le hacemos el envío a domicilio también. Con mucho gusto los esperamos aquí. Ahora nos trasladamos nuevamente al centro de San Emigdio y visitamos a Don Rafael, un señor de avanzada edad que nos mostró un hobby adquirido desde hace cuatro años. Y es que él con sus manos moldea al hambre y los convierte en estos arbolitos que pueden lucir muy bien en su hogar o negocio. El agradable ambiente y la buena voluntad de sus habitantes hacen del municipio de San Emigdio un grandioso destino por conocer. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!